Este jueves, el secretario de Turismo, Jorge Manos Esparragosa, en representación del gobernador Alejandro Moreno Cárdenas, inauguró el vuelo Cancún-Campeche-Cancún de transportes aéreos regionales, TAR Aerolíneas, con lo que se podrá traer al Estado mayor afluencia turística, tanto nacional como extranjera. El secretario de Turismo destacó que esta conexión es un logro de todos los campechanos y un cumplimiento más del gobierno de Alejandro Moreno Cárdenas a las demandas de los ciudadanos. Este es un logro de todos los campechanos. Desde el inicio de la administración, el gobernador del Estado, el licenciado Alejandro Moreno Cárdenas, nos dio la instrucción precisa de cumplir con una demanda de todos ustedes, de los hoteleros, de los restauranteros, de la industria turística, de la gran familia que se encuentra hoy presente el día de hoy, de poder contar con un puente aéreo con Cancún. Esta conectividad, como platicaba José, nos va a permitir poder traer turismo nacional, extranjero, asiático, que se está moviendo al destino turístico por excelencia que es Cancún. Desde las 12.30 horas, los primeros pasajeros campechanos se registraron en la recepción TAR para disfrutar Cancún los próximos días y en punto de las 13.45 horas, los viajeros abordaron la aeronave para realizar este vuelo de inauguración. El secretario de Turismo, Jorge Manos Esparragosa, señaló que TAR Aerolíneas entra a Campeche con dos vuelos semanales, en una aeronave de 50 plazas los días jueves y domingo. Y es que aunque la intención de la empresa era realizar cuatro vuelos, probarán por tiempo indefinido la respuesta de los ciudadanos y turistas a esta oferta. El horario de salidas de Cancún a Campeche es de 12.15 horas para arribar a las 13.20 horas y de Campeche a Cancún la salida será a las 13.45 horas con llegada de 14.45 horas, con una duración de viaje de aproximadamente una hora. El gerente de relaciones públicas de TAR Aerolíneas, José Gil Calzadías Carvajal, significó que Campeche es el destino número 30 a nivel nacional de esta empresa. Destacó que la aerolínea no es de bajo costo y ofrece calidad a sus pasajeros, por lo que el vuelo de Cancún a Campeche está disponible de 857 pesos, mientras que de Campeche a Cancún en 932 pesos. Tenemos ya 29 destinos y nos congratula mucho el día de hoy estar aquí en Campeche, dando inicio a nuestro destino TAR número 30 y darle toda la felicitación y el agradecimiento al gobierno del estado, a nuestro secretario de turismo Jorge Manos, que la verdad ha estado muy muy fuerte e insistiendo en más rutas que seguramente pronto estarán llegando. Todas las esperanzas están fundadas en que la temporada vacacional le dé un buen arranque a la conexión Campeche-Cancún, con lo que se ha planteado la meta de superar las cifras del año pasado, llegando a los 25 mil visitantes en este periodo. Con imágenes de Omar Barrera, Telemar Noticias, Yesenia Ake.